Tu Gobernación, informa. Con la entrega de 20 Quadratracks a directores de áreas protegidas, presupuestadas en 1.7 millones de bolivianos, la Gobernación continúa fortaleciendo la preservación y conservación de la biodiversidad, riqueza natural, paisajística y cultural que ofrecen estos santuarios ecológicos en el departamento cruceño. La Gobernación está haciendo esto año a año, fortaleciendo el cuerpo de protección, no solamente con entrega de Quadratracks, también con capacitación al cuerpo de guardaparques, con infraestructura que se está construyendo, con centros de interpretación para que la población sepa valorar también en cada área protegida lo que tiene. Entonces, estas motos van a ir a las 13 millones de áreas protegidas que tiene el país, son del 57%. Cinco de esos parques nacionales están al cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Santa Cruz es el principal departamento de Bolivia, el que da más desarrollo, el que tiene mayor población, el que tiene mayor biodiversidad. Realmente es un departamento líder del país. Y lo que pasa en Santa Cruz va a pasar a Bolivia. Inicialmente, agradecer al gobernador, porque esta es una gestión del gobernador. Agradecer también que Santa Cruz es uno de los lugares donde tenemos más áreas protegidas del país. Y precisamente este tipo de fortalecimiento que se hace a las áreas protegidas con equipamiento, benefician de una manera muy importante. Entonces, este equipamiento realmente nos beneficia a Lomas de Arena. Y otras áreas protegidas que también se ven beneficiadas por esto. Tu gobernación, informa.